Hola Ida, ¿qué tal? Bueno, pues nada, simplemente quería darte las gracias porque estoy muy contenta con los programas que estoy llevando Tuve un programa inicial que duró tres meses en el cual me sirvió sobre todo para asentar la continuidad de hacer ejercicio Mi situación anterior, bueno, pues era, me imagino que muchas se sentirán identificadas pero mi situación anterior era, yo durante muchos años de mi vida he estado como dando tumbos, picoteando un poco en el tema del deporte Pues a lo mejor un año me apuntaba a TRX, al año siguiente de repente no hacía nada Luego me apunté una temporada de un gimnasio que había aquí que duró unos meses Luego vino la pandemia, cerraron, me pegó un montón de tiempo sin hacer nada O en casa intentaba hacer algo de bicicleta estática, cosas así Pero al final nada continuo, a temporadas, bueno, de aquellas maneras Entonces, bueno, luego llegó un punto en el que yo ya fui mamá Y ya desde entonces ya fue todo a peor Porque ya entre que das salud, te quedas embarazada Das salud, luego te viene el posparto Tu vida aún se vuelve más complicada porque tienes menos tiempo Entonces, pues me pegué alrededor de un año y medio aproximadamente Sin hacer absolutamente nada de deporte Alguna vez caminar o algo de bicicleta Pero días muy sueltos, muy sueltos Entonces, bueno, llegó un día que todo me hizo clac a la cabeza Y dije que yo así no podía seguir Que tenía que empezar a hacer deporte Por mí y por mi salud, básicamente Entonces, un día viendo redes sociales De repente apareciste, ¿vale? Y no sé, me diste muy buena sensación La verdad es que no te conocía Me saltaste como algo de publicidad Y no sé, me diste buena sensación, buenas vibras Lo que nadie me había dado Entonces, comencé a seguirte Y ahí, al raíz de ir viendo vídeos y vídeos y vídeos Pues, bueno, decidí empezar contigo el plan de entrenamiento de tres meses Al principio se me hizo duro De hecho, la primera semana pensé que no iba a aguantar Memoria de agujetas, era un sobón Bueno, ese me hizo muy duro Pero conforme iban pasando los días Cada vez me encontraba mejor Y mejor, y mejor, y mejor Y al final, a día de hoy Tengo una situación en la que Si no entreno algún día suelto Me siento mal O sea, al final es todo organizarte Yo conseguí organizar mi vida Porque me daba cuenta que en los horarios En los que yo pretendía hacer deporte No podía, no podía Porque era cuando salía a trabajar, era tarde Tenía que atender a mi hijo Y es que era imposible Entonces, bueno, decidí dar un cambio Y decidí empezar a salir un poquito antes del trabajo Para poder entrenar el rato del mediodía Que es el tiempo que no estoy con mi hijo Entonces, bueno, lo organizé de esa manera Trabajo un poco antes Salgo al mediodía Puedo hacer el deporte Luego vuelvo a trabajar otro rato Y ya, por la tarde, ya estoy libre A mí me ha ido muy bien Acabé los tres meses contigo Me gustó muchísimo el programa Los ejercicios muy bien Todo genial Poco a poco fue todo fluyendo Al principio fue duro Pero poco a poco Es decir, que fue muy bien Entonces, pues bueno Mi experiencia muy buena A día de hoy Acabé ese programa Y ahora estoy con un programa personalizado Ahora ya estamos con tema de pesos Fuerzas Que la verdad es que me vino muy bien Hacer primero ese programa Porque así fui cogiendo la rutina Y ya no empezar tan a saco Con pesas Y ejercicio tan duro Eso me sirvió Para coger unas bases Y a día de hoy Que no se me haga tan duro Empezar este tipo de ejercicios Y la verdad es que los llevo mucho mejor ¿Qué le diría yo A aquellas mujeres Que todavía no se deciden? Sobre todo que se organicen El día Si tú te organizas en tu día Al final hay tiempo para todo Si lo quieres hacer Al final sacas tiempo Entonces Que prioricen sobre todo la salud Y algo muy importante Es lo bien que te sientes Yo a día de hoy Es que me siento muy bien Pero hasta para cosas básicas Del día a día Como puede ser No sé Cargar compras Coger pesos de otro tipo Que antes te afogabas más Es que me siento súper ligera Es que me siento súper bien Me siento como Con más fuerza Más energía Me siento muy bien Entonces Ya no es Por verte bien físicamente Que obviamente Es muy importante Sino también Por lo bien Que te hace sentir Hacer deporte Entonces bueno Yo Aquellas mujeres Que todavía no se deciden Mi consejo Organizaros Sacar tiempo Para vosotras Que al final Es una hora al día Nada más Y si hay A lo mejor algún día Que no podéis hacer Yo sé algún día Que por lo que sea Se me cruza Y no puedo hacer Pues si entreno De lunes a viernes O de lunes a jueves Pues intento El fin de semana Sacar un rato Para recuperar Ese día Que no he podido Entrenar Por alguna causa Entonces bueno Al final Es organizarte Es concienciarte Y que esto sea Parte de tu vida Es incorporarlo De alguna manera Que no sea algo temporal Yo ahora Mi cambio No quiero que sea Para un tiempo Y luego dejarlo No Yo lo quiero tener Y incorporar Y si un día no puedo Pues no pasa nada Entreno el fin de semana O saco otro rato Y si una semana Tengo que entrenar Un día menos No pasa nada La que viene Entrenaré más Y mejor Así que bueno Esta es mi experiencia Y espero que os sirva a todas Gracias